hoy vamos a probar la arena para tomar muestras de gato kit for cat se escribe kit 4 cat este formato que veis aquí es uno que me han dado a mí de muestra para que pueda hacer la prueba pero el formato que vais a poder comprar vosotros es una cajita que se entrega con una pipeta para coger la muestra y un tubo para volver a llevarla al veterinario como podéis ver tengo aquí lo que es la muestra de arena y el folleto que ni siquiera está traducido a un español está en inglés vale pues esta arena solamente la vamos a utilizar en caso de que tengamos que tomar una muestra no es una arena que se pueda comprar de forma habitual que vayamos a utilizar porque nuestro gato está enfermo nada de eso se utiliza la arena se toma la muestra se lleva al veterinario y volvemos a dejar a nuestro gato con su arena habitual de siempre yo he preparado aquí un botecito de lo que sería pipí en mi caso no tenía la pipeta que venía con él con la muestra y he cogido un cuenta gotas que tenía yo aquí en casa y lo que sería la bandeja del gato entonces vamos a vaciarla y vemos que la textura de la arena pues es bastante buena es una arena muy finita no es como otras perlitas que hay que son de plástico sino que es una arena natural que no es tóxica vale mirar la textura que tiene como un granito fino vale tendríamos que poner esta arena en una habitación o cualquier sitio donde esté nuestro gato si tenemos varios gato tenemos que tener cuidado de que estén solamente en esa habitación la arena especial para tomar muestra y el gato del que tenemos que tomar la muestra entonces una vez que nuestro gato vaya a usar la arena digamos que estaría haciendo pipí vemos que lo que ocurre es que el líquido no se absorbe vale se queda aquí no podemos coger perfectamente en ningún momento se ha ido al fondo de la caja y bueno lo que sí dice la instrucción es que si el gato hace un pipí pues que se queda muy disperso en forma de gotita o lo que sea debemos tratar de juntarlas para que la muestra sea un poco más grande la podamos la podemos coger mejor pero ya vemos que realmente suele haber suficiente tomamos la muestra con la pipeta la vaciamos en el tubo y la llevamos al veterinario no 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 no